Lo que personalmente buscaba era esta foto, que se pudiera dimensionar el contenido que hay en ese continente que es el Parque del Conocimiento. No es una sola actividad, no es un solo elenco, no es una sola obra, no es una sola película en el cine. Este equipo de trabajo es el Parque del Conocimiento. Y entre todos, entre las diferentes áreas, como lo señalaba recién Rodolfo, llevamos adelante de común acuerdo, en una tarea que tampoco es sencilla, una grilla de actividades, como lo señalaba recién, para los tres primeros fines de semana de diciembre. Pensando en los niños, pensando en los papás, sabemos que son tiempos en los que pagar un espectáculo es muy difícil, pagar una entrada es muy difícil. Y entendemos desde la política que nuestro rol como Parque del Conocimiento es promover, generar y hacer accesibles espectáculos y actividades de calidad para niños, para jóvenes y para adultos también, como decía Griselda, de manera libre y gratuita. Y acá le vamos a agregar sujeto a la capacidad de la sala, porque hay espectáculos que son en el teatro de prosa o en el teatro lírico, y entonces ustedes saben que ahí estamos limitados por la capacidad de la sala. Voy a leer, creo que es lo que más les interesa, la grilla de actividades no discriminadas por días y horarios, eso lo va a hacer después del área de comunicaciones del parque. Y pedirles a los medios de prensa que difundan las actividades, las actividades van a ser viernes, sábados y domingos, excepto este primer fin de semana que no podemos, porque vamos a arrancar solamente el sábado. Y les pedimos eso, que difundan, que cuenten, que a la gente le llegue la información de que puede ir al Parque del Conocimiento a partir de las 6 de la tarde, y que siempre va a encontrar alguna actividad entretenida, algo divertido, disponible para pasar unas lindas horas durante la tarde. Vamos a tener a la Biblioteca Abierta para Todos, Biblioteca Pública de las Misiones, taller de cerámica creativa, historias mínimas entre Artes del Fuego y Área de Infancia. Esto lo señalo, bueno, está presente el coordinador de Área de Artes del Fuego, ellos, sí, sí, está presente, acá está, ya te vi. Que no habían participado en ocasiones anteriores y ahora van a brindar un taller de cerámica creativa para niños en conjunto con el área de infancia. Palabra que Rueda, en conjunto con Infinito por Descubrir, set de fotos, un proyecto muy bueno, área de infancia, adolescencia y juventud. Vamos a tener para los más tecnológicos espacios de realidad virtual a cargo del área de alianzas estratégicas. Bueno, el 1 y el 2, como señalaban a Bertrán, la opereta, el viaje de Juan Gaviota, en conjunto entre las áreas de educación y extensión artística, coro, orquesta y ballet folclórico y patrimonio regional. El centro de arte, hasta acá Carolina Yaragüe es su coordinadora, vamos a tener talleres de pintura creativa libre, además de una exposición que arranca el 2 de diciembre. La ludoteca gigante, como todos los años, acá está Iris Gómez, una ludoteca renovada y remozada, tenemos más actividades, más juegos. Vogue Tubers, también de la Biblioteca Pública de las Misiones. Otra actividad es Jugando con Braille, también de la biblioteca. Vamos a tener el cierre de los talleres juveniles de música, a cargo del maestro Rochel y su equipo, la Orquesta del Parque del Conocimiento. Música de los Pueblos Originarios, junto con el Centro de Arte, esto que yo señalaba, la exposición que va a haber tiene que ver con pueblos originarios, con las reducciones, y se va a trabajar en conjunto con, bueno, Caroso, Nerina, que también están acá. Hospital de Libros, Biblioteca Pública de las Misiones. Vamos a tener dos días de super selfie, para que se lleven un recuerdo del parque, a cargo del Área de Alianzas Estratégicas. Va a haber dos tardes de picnic de película, entre el Área de Infancia y el Espacio Inca del Conocimiento. Acá está Noel, que se está reintegrando, recientemente fue mamá, así que se está reintegrando. Bueno, lo que señalaba recién, la muestra jesuítico, guaraní contemporáneo, entre el Centro de Arte, Área Orenbae, Caroso Suete y Nerina Bader, montaje pictórico eco-regional, a cargo del Centro de Arte. Señalar que las actividades que son en el Centro de Arte y en la Biblioteca Pública de las Misiones son de carácter permanente, o sea, van a estar todos los días de 18 a 21. Espectáculo de Música y Danza, Leyendas del Mundo y de Misiones II, entre una producción, una puesta en escena del ballet folclórico del Parque del Conocimiento, los grillitos sinfónicos y los coros SEMU. Eterno Quicote, producción de teatro a cargo del Área de Infancia, Adolescencia y Juventud, taller de dibujos de la Biblioteca Pública de las Misiones, junto con talleres de origami. Espectáculo de teatro rítmico en la espera, a cargo del Área de Educación y Extensión Artística, que seguramente un avance nos dan con los tambores, ahí están atrás ellos, para que cuando termine la conferencia se vayan con un poco de ritmo de esta conferencia. El ballet, el cierre del año con un concierto coreográfico de la Academia de Ballet de Moscú, Laura de Aira, que nos acompaña, palabras de cuentero a cargo del Área de Infancia, esta palabra de cuentero es el Cuentacuentos de Cuba, que viene dos tardes, colás con piezas recicladas, a cargo del Centro de Arte, espectáculo de ballet, danzas poloxianas y las sílfides, a cargo del ballet del Parque del Conocimiento, y Rockers de Vacaciones, que es un espectáculo de bandas de rock de jóvenes, casi adolescentes, que va a ser en el Teatro de Prosa, a cargo del Área de Patrimonio Regional. Creo que no me olvidé de nada, es lo que me anotaron. Gracias a todos, les vamos a pasar la grilla de manera tal que nos puedan ayudar con la difusión. Y bueno, este es el compromiso del Parque del Conocimiento del Gobierno de la Provincia de Misiones para el cierre del año de nuestras actividades. Muchas gracias a todos y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta de cualquier propuesta que se haya hecho. Gracias.